No puedo creer que madero que eso es mentira, es tu 6 de la mañana 6 de la mañana y nos vamos a ver Y nos vamos a ver ¿por qué? solo mira tu bella solo mira tu bella mi amorcito mi amorcito Te están achimbando Mi amorcito Que marica Me perdona por lo del cargado Yo lo he comprado ¿Qué te llamo? ¿Se quema? ¿Qué quiero? No me pregunto ¿Ya conoces ese tratamiento? Para cabello Lo dejas súper ¿Qué es eso? ¿Qué tal? Me lo vas a crecer ¡Ay no! ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no.